En tercer lugar, quisiera anunciarles que estamos trabajando en un marco estratégico para la mejora de la atención primaria de salud, pues relegada durante estos últimos años, recuperando y dinamizando su papel en la sociedad actual, que debe fijar sus prioridades en las políticas de salud pública y también el desafío de la cronicidad, en el que la atención primaria de salud juega un papel fundamental y, por tanto, redinamizar esa función que tiene la atención primaria de salud y redefiniendo su papel en el conjunto del sistema nacional de salud.